Este espacio es presentado por Quick Learning. Justo antes de llegar al acuerdo, hay problemas. México y Canadá se han flexibilizado para atender las peticiones de Estados Unidos en el tema automotriz y están dispuestos a revisar las reglas de origen. Pero una propuesta que está poniendo en la mesa Canadá no le gustó a Estados Unidos. Canadá está proponiendo que se valore en cada coche la proporción de su valor que tiene que ver con propiedad intelectual. Si fuera así, resultaría que una proporción mucho más alta de cada coche está efectivamente hecha en Estados Unidos y por tanto en la región norteamérica. Esta propuesta, que suena sensata, simplemente en Estados Unidos no pasa. Otro tema que se discutió mucho en la sexta ronda es el capítulo laboral. Canadá insiste en apretar las tuercas para corregir lo que considera que son abusos o excesos de parte de México. Estados Unidos se sale por la tangente y no suma ni con Canadá ni con México. Pide que se apegue el espíritu del texto a lo que ya se negoció en el TPP. Es decir, más controles, pero no tan estrictos como lo que pide Canadá. Podemos decir que la sexta ronda fue buena, casi un éxito, a pesar de que no hay acuerdos ni en lo laboral, ni en reglas de origen, ni en automotriz. Simplemente porque hay acuerdos para que haya una séptima ronda y porque Estados Unidos ha pasado de decir, yo ya me voy a decir, estoy dispuesto a seguir negociando. Es muy poco, pero por el momento suficiente. Soy Luis Miguel González, director al Economista. Este espacio fue presentado por Quick Learning.